Vamos a fijarnos en 90 minutos, no en el 96 y pico. Vamos a fijarnos en los 90 minutos de partido. Vamos a analizar el 90. Es una pena que te metan el gol como nos han metido, pero son circunstancias del fútbol. Pero sobre todo tenemos que estar contentos por cómo hemos jugado en el campo de un gran rival y creo que en ningún momento nos hemos asustado. Y como tú bien has dicho, hemos tratado de dominar y hemos tratado de jugar en campo contrario y lo hemos hecho durante muchos minutos. Les he hecho a los jugadores. Una pena el gol, pero tenemos que estar contentos. Y luego, incluso el resultado igual nos viene bien. Te digo, ¿por qué? Porque con el 0-1 parece que lo tienes hecho. Y puedes especular, que no nos gusta especular. Con el 1-1 tenemos que ir a ganar. Con el ambiente de Sánchez Pijuan, con un poco todo eso, espero que nos ayude y que nos ayude a ganar. Lo que tenemos que pensar y analizar ahora es este partido que creo que hemos hecho las cosas muy bien y fortalecernos mentalmente, sobre todo, no decaernos, porque igual alguno puede pensar nos han empatado el último minuto. No, no. Vamos a pensar en el 95-96 minutos que hemos hecho. Y si eso lo hacemos así, lo pensamos, nos va a fortalecer. Gracias. 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 Gracias.